Música Esta... Por lo general son... Lo que hago yo son aire de samba por ahí no... Samba completa no son... Y... Esto yo me... Yo no sé si un día me han motivado... No sé si lo he visto en la tele... O bien en la vida también... Que por hoy uno cuando anda... Que los chicos de la calle... Y... Y me he puesto a pensar... Y me maquinaba así... Por ahí la soledad que ellos tienen... O andando solitos por ahí... O sea se acostumbra más vale ¿no? Pero... Por ahí no tener a su mamá... No tener a su papá... O no tener a alguien... Que los acompañe... En su vida... Y yo... He comenzado con esta... En esta estrofa me ha salido... Este... Este verso que... Que por ahí... Refleja eso ¿no? Que dice... Creo... Que siento tus manos... Y es mi pensamiento... Tan lejos que espero... Soñando... Que ojalá sea cierto... O sea... Las cosas de la vida... Bueno... Y la he escrito para esas... Para esas criaturas también... Por ahí no tan solo los niños... Por ahí también... Adolescentes... Jovenes... También... Tienen las mismas penurias por ahí... No... te... Te... Memerarás por ahí... Internet... ... Oh... Selmay... Hay... Me... Pero donde tienes que encontrar... O sea... Claro... Te... Te... Leo... Que... Te... Siento... Tus... Y es mi pensamiento, tan lejos que espero, soñando que ojalá sea cierto, nadando hasta el fondo. Me agito y es mi pensamiento, sollozos que inundan, mi sueño que no sea cierto. Un tierno roce de tus manos, mi noche negra aclarará. Mi amanecer sería temprano, río caudaloso mi vida, y tu recuerdo borroso como el adiós de tu ida. A engaños conformo a mi alma y me lo está creyendo. Logro encontrarte y suspiro, cubre a mi estrella el sereno, que alguien me cuida. No dudo y lo voy asumiendo, a mi sueño le tengo envidia. Amanecer ya no es cierto, un tierno roce de tus manos, mi noche negra aclarará. Mi amanecer sería temprano, río caudaloso mi vida, y tu recuerdo borroso como el adiós de tu ida. Amanecer ya no es cierto, un tierno roce de tus manos. Amanecer ya no es cierto, un tierno roce de tus manos. Si acaso no te despiertas, mi alma... ¿Todo me corta o no? No, pero igual a la vuelta le corta eso Se me estaba mezclando con otra canción Son modales, yo te amo Si acaso no te despiertas Mi alma estará atenta Sus manos regas y vueltas Susurras y el masa inquieta Sus ojos son dos cometas Que sin rumbo ellos me llevan Por las nubes de su existencia De un cielo de morisquetas De a poco podré De a poco tal vez Muy poco mi ser Poquito te deja Pensando en ti siempre Mi alma en vela Lo escrito para mi hijo Para Brunito cuando era chiquitito Era más inquieto Como todo niño Como todo bebé Y bueno Eso es una mitad Un fragmento de la canción Que todavía me falta Y ahora está más inquieto Así que Sí, siempre Desde que nació Cuando me lo han entregado Los ojitos así miraba Para todos lados abiertos Re vivo Bueno, por eso Por eso escribí esta parte 7 Sus ojos son dos cometas Que sin rumbo Ellos me llevan Por las nubes De su existencia Y un cielo De morisquetas Así que Para Brunito el popular Y después tengo cosas Tengo esta samba Por ejemplo Esta samba La letra es de Daniel Cuevas Y la música es mía Todo ha comenzado Con mi historia De componer Descaradamente Tenía Las músicas Que yo le iba grabando En el teléfono Y bueno Y comenzaba Como por ahí Uno anda recorriendo Caminos Con Con la música Y comenzaba A hacer caradura Y comenzaba A mandar la música Así Por ejemplo A Daniel Lo llamo un día Le digo Mira Daniel Tengo esta musiquita A ver si me le puede poner letra Y el loco Muy buena onda Y bueno Y he escrito Una poesía bastante interesante Que aparte Muy bonita Y es lo que yo esperaba Para este tema En su cuna de cerros Bajo un cielo Bajo un cielo de nadie Cuando aquieta el aire Una flor del valle despierta en su mirar En algunos gorriones Murmurando en sus calles Por algún destello Pasa lento el tiempo que adora ese mirar Por su piel morena Por su amor de zamba Canta y deja huellas La ilusión de mi alma Mi sueño y mi lugar De alga ropa y de ceibo Tardecitas doradas Miel de arropa y sueños Y horas despenadas Urdimbre en un telar Noche azul vagualera Y una luna de plata Coplas de mi estela Duendes y guitarras Paisanas sin igual Por su piel morena Por su amor de zamba Canta y deja huellas La ilusión de mi alma Mi sueño y mi lugar Canta y deja huellas Canta y deja huellas Canta y deja huellas